Humo y licor hay en esta habitación, en el aire se respira algo de excitación Lápiz y papel, la mejor combinación que pueda existir para hacer esta canción Hago una pausa sobre este beat pausado y así poder beber de este elixir Para sobrevivir al minuto 50 que queda por venir, verás lo que se cuenta, lo que estoy por escribir